Para Alejandro Mirafuentes González, dueño de la marca Inspiración, presentarse en la Feria de León, Guanajuato ha sido una experiencia buena porque han recibido muy bien el mezcal michocano e incluso visitantes oriundos de Italia le han comprado la bebida. Ubicado en el stand que ocupan los productores de mezcal, cerveza, bebidas elaboradas a base de setas y de coco, dulces y pan en el área explora del recinto ferial guanajuatense, El empresario, quien está acompañado por su esposa Janet Hernández, refiere que en sus primeros días de participación les ha ido excelente. Es experiencia nueva que estemos compartiendo con la gente, el trabajo, la inspiración de nuestra marca, señaló Mirafuentes González. Informo para Red 113, Javier Magaña.